amigos les quiero dar mi receta que uso para los frijoles refritos es una receta que encontré en youtube se usa manteca de cerdo tiene que ser manteca de cerdo no por favor no le trates de poner que aceite de oliva que aceite vegetal que cualquiera que aceite de coco para el sabor se necesita manteca de cerdo te lo aseguro no te vas a arrepentir le vamos a poner cebolla picada finamente aquí yo creo que utilice media cebolla bien picadita finita para que no se sepa tú puedes observar que a lo mejor parece mucha cebolla en el sartén pero te aseguro que no vas a ver a cebolla si a ti no te gusta o a la persona que se lo vas a hacer no le gusta la cebolla ni siquiera la van a sentir no lo van a notar el sabor a cebolla si la revuelve es bien el yo tengo ahorita el fuego mediano si tienes una estufa eléctrica es más o menos en medio medio alto se están dejas que se que se frían la cebolla un poquito como unos cinco minutos de tres a cinco minutos luego incorporas tres dientes de ajo también finamente picados una vez que ya los incorporas los revuelves para que suelten todo su sabor para que se distribuye bien el ajo y la cebolla durante en la manteca y suelten todo su sabor el tú sabes que el ajo le da un sabor excelente a la comida ya después que esperaste otros cinco o seis minutos para que se incorpora que soltara todos sus sabores la cebolla el ajo vas allá añadir los frijoles les aclaró que estos frijoles yo los ya los había cocido previamente y los frijoles no les puse nada de sal nada de pimienta solamente agua y los frijoles ni siquiera los deje remojando mucha gente lo remoja para reducir el tiempo de cocción en este caso yo utilicé un instant par es una una olla de exprés se podría decir y tardaron aproximadamente 40 minutos en estar listos los frijoles ya los agrega los frijoles y una vez que terminas de agregar todos los frijoles que vas a utilizar ya empezamos a sazonar les recuerdo estos frijoles no tienen sal ni pimienta yo los cocí con pura agua ya ahorita vamos a empezar a sazonarlos en este en esta ocasión estoy utilizando una cuchara muy chica por eso me estoy tardando tanto en agregar todos los frijoles también ahorita vamos a manejar la consistencia conforme tú los si te gusta muy seco si te gusta muy aguaditos pues tú lleva los vas a los vas a ir manipulando con el mismo caldito que te va a sobrar de los frijoles aquí le voy a agregar ahorita un chorrito nada más para poderlos machacar y ahora sí vamos a sazonar yo voy a utilizar sal sal de mar fina también voy a utilizar pimienta recién molida puede utilizar cualquier tipo de pimienta también voy a utilizar aquí un poquito de clavo de olor molido comino y ya por último un poco de orégano ya orégano en las manos lo muebles lo pones y ya es todo lo que vas a necesitar para sazonar ya ahorita nada más con el machacador lo vamos a empezar a machacar si tú no tienes un machacador puedes utilizar un vaso una taza cualquier cosa que lo que lo puedas utilizar ahí te las puedes ingeniar eso es lo de menos mucha gente también los licúa también mi mamá yo creo que ahorita los licúa a mí en lo personal no me gustan licuados pero también se puede hacer así no pasa nada es una preferencia personal nada más entonces aquí lo vamos a machacar bien machacaditos los frijoles y como te dije vas a tú manipular la consistencia con el caldito de los frijoles le puedes agregar más o mientras tú los calientes más se van a ir secando entonces si los quieres muy más secos pues los dejan nada más más tiempo en la estufa ahorita le estoy agregando un poquito más porque lo vamos a utilizar para unos nachos entonces quiero que los frijoles se escurran para que no se queden pegados en nuestro topo de arriba nada más pero que corran en los topos de abajo también entonces voy a agregarle un poquito más los queremos más caldito como caldito y lo vamos sacando lo vamos sacando conforme tú lo vayas viendo tú vas a saber si se te pasa del caldito y dices chin de que muy los deje muy aguados te repito nada más déjalos un poquito más en la estufa y se van a ir secando inclusive ese caldito te va a servir si te sobran para el día siguiente los quieres volver a calentar los puedes calentar con ese mismo caldito para quedar en otra vez una consistencia más más aguada pues ahí está los frijolitos a mí en total me tomó alrededor de 12 minutos toda la preparación que viste le adelanté un poquito aceleró el vídeo para que no estuviera tan aburrido pero como mencioné al principio los frijoles ya estaban cocidos la cebolla y el ajo ya estaba picado entonces para ahorrar un poquito de tiempo que no se fuera un vídeo como de 15 20 minutos de acelerar un poquito pero total fueron como 12 13 minutos a lo mucho que me tomó hacer esto ya si agregas la cocción de los frijoles pues ya vamos alrededor de una hora con él con la olla a presión que utilicé si lo vas a hacer con una olla convencional pues si te vas a tardar un poquito más porque con la cocción de los frijoles tarda si te gustó este vídeo dale like comenta dame saber hazme saber si te se me faltó algo si tú sabes de algún ingrediente que le puedo agregar que va a saber va a ser que sepa mejor estoy abierto a sugerencias yo nada más cocino lo que me gusta lo probé me encantó a mi familia le gustó los nachos quedaron muy ricos entonces házmelo saber si hay algo con lo que pueda mejorar me gusta mejorar y si tal vez en el futuro voy a agregar otros vídeos de las cosas que he hecho ya han visto en el facebook y las cosas que hago entonces me gustaría seguir haciéndolo pero pues me gustaría saber si les gusta que les compartan mis recetas por favor si haces esta receta dime hazmelo saber qué pasó cómo quedó te gustó no te gustó si vomitaste te dio chorro lo que sea házmelo saber nos vemos adiós